¿Podríamos vivir sin algunas marcas? Según los resultados de Meaningful Brands 2015, a la mayoría de consumidores españoles no les importaría que el 92% de ellas dejaran de existir. Avas Media Group ha presentado este primer estudio global que mide los beneficios que aportan las marcas a la vida de las personas, así como el retorno económico que supone a las empresas. Esta séptima edición ha analizado la opinión de 300.000 consumidores de 34 países, además de 1.000 marcas de 12 sectores diferentes. Sí que hay una de cada cuatro marcas que importa, por tanto que son relevantes, que el consumidor dice que la necesita para vivir, y lo interesante es aprender de esas marcas qué están haciendo para ser relevantes. Ese dato es a nivel mundial, porque si lo llevamos al mundo occidental, Europa, Estados Unidos y España, aún es mucho peor, porque ya pasamos a solo una de cada diez marcas las que se salvan de la quema. Los resultados apenas varían respecto al año anterior. La falta de conexión entre ciudadanos y marcas cada vez es mayor, tanto en el mercado global como en el español. En España, como ya habíamos visto en anteriores años, ese desapego con las marcas y ese escepticismo es mayor incluso que la media mundial. España destaca dentro de estas cifras en una que es en las demandas y las expectativas que tienen con las marcas respecto a lo que pueden hacer para mejorar su calidad de vida y su día a día. Samsung, Google, Nestlé y Sony ocupan el top 5 global. Sin embargo, para los españoles, las marcas más queridas son Decathlon, WhatsApp, Google, Danone e Ikea. ¿Dónde está el secreto? ¿Qué hacen las empresas que sí importan? Cumplir con el producto es básico, pero no suficiente. Conectar la marca con la calidad de vida de las personas y aportarles bienestar puede convertirla en la próxima meaningful brand.